Motores de Desarrollo del Consejo de Economía del Estado de Veracruz. Seguiremos con ese compromiso y el ejemplo que ustedes nos ponen en sus regiones. Le pregunto, ¿protesta cumplir y hacer cumplir la Ley de Fomento Económico? Si así lo hiciera, que el pueblo veracruzano se lo reconozca, de lo contrario se lo demande. Muchas felicidades y gracias. ¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Ley de Fomento Económico? Así como el reglamento, si lo hicieran, que el pueblo de Veracruz se los reconozca. Presidente, de certeza. Pero además… Los que están marcados con el número uno son las terminales con las que arrancaremos, como usos múltiples, y marcados como en el número dos, las… ...Nacional, porque permitirá agregar materia prima tan necesaria para el pleno desarrollo… ...respetuosamente a los consejeros y los vocales… …y con una sólida vinculación, el desarrollo económico de sus regiones y del desarrollo económico de la entidad. Agradecemos su participación en la décimo séptima sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. Promulgada el 12 de agosto del 2019. Requisitos que no ayudaban ni abordaban a la optimización de la tramitología. Mil quinientos quince usuarios, tanto de niveles, levantando su mano para emitir su voto. Muchas gracias. Informo al Consejo que el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria aprueba el orden del día correspondiente a esta décimo séptima sesión. Muchas gracias. Los invitamos a ser tan gentiles. Gracias.